Hablaban en contra del gobierno que nos habían impuesto el PIB y que teníamos que pertenecer al PIB, ¿no? Y el flaconete, porque así le decían de Fidel Velázquez, ese, ese nada más nos quiere para cuestiones electorales. Y ya tengo tantos, este, si mis tantos están sobre eso, son millones, ¿no? Y nosotros no estamos, queremos volver otra vez a lo que éramos antes, ¿no? No teníamos ninguna, ninguna central, ¿no? Y así, así fue, fue, se fue, se fue aquí viviendo, ¿no? Pero llega el problema de los ferrocarrileros. El, los ferrocarrileros, no pertenecían a la federación, ¿no? Pero fueron a pedir apoyo, ¿no? Se les dio todo el apoyo, ¿no? Y por donde quiera había, este, asambleas del, mítines de los ferrocarrileros, ¿no? Sí se aplaudían, ¿no? Pero llegó el momento en que tuvieron que reprimir al sindicato perrocarrilero, ¿no? Lo desbarataron completamente, ¿no? Y al bote. No es casual esta cosa, ¿no? Que suceda eso, que a los obreros, desde siempre, nos han tenido marginados. ¿Por qué? Porque sabe la buquecía que nosotros somos el motor de la, de la historia. Pues sí, reprimen, no, posiblemente ustedes recuerden, recuerden a, a Rubén Jaramillo, no lo recuerdan. Lo asesinaron a él y su esposa, asesinaron a, a Lucio Cabañas. Que por cierto era un líder de los 28. Sí, era un pastor, sí, muy, muy prudente el hombre, ¿no? Mataron a Genaro Básquez Rojas, ¿no? Acabaron casi con la liga el 23 de septiembre. Porque todo, 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 todo bloque de, de rebeldía que esté en contra de la policía es aplastado brutalmente, ¿no? A nosotros, no a nosotros, llegó a la federación un, este, un comunicado de que nos iban a apresar a nosotros por tener contacto con el sindicato. Porque éramos como seis sindicatos los que teníamos contacto. Pues, es a correr, ¿no? Ahí veíamos, ¿no? Porque Matamoros pasa mucho, este, tren para los Estados Unidos. Entonces, iba el, el maquinista, ahí, y el, el, el soldado atrás con la, con la mayoneta ahí para, picando en la sociedad para que los andan. Así fue como volví a llegar aquí a México. Me tenía que venir para acá, ¿no? Era, ya, ya conocí aquí, ya conocí al sindicato, ya conocí a todo. Así fue como llegué otra vez aquí a México. No, ya había un problema bien grave, ¿no? Habían reducido los salarios, el precio del pan estaba muy alto. Ya, por supuesto que ya había maquinaria. Ustedes recordarán, ¿no? Lo han leído, ¿no? La, en el siglo XVI, cuando era la revolución industrial, que los obreros le echaban un tornillo, un fierro ahí a las máquinas, creyendo que él los iba a desplazar, que la máquina de él los iba a desplazar. Claro, los patrones corrían a un individuo, ¿no? A mí me tocó todavía ver eso, ¿no? De que metían una batidora y ahora se va uno a la calle, ¿no? Una cortadora, hace otra a la calle, ¿no? Fuimos reduciendo el personal. Aquí ya nomás quedaban cuatro o cinco trabajadores, ¿no? Ya está mecanizado, ¿no? Está mecanizado todo. Aquí la primera, la primera máquina que llegó para la industria del pan fue una, este, revolvedora muy antigua, alemana, ¿no? Ya después llegaron, llegaron los hornos eléctricos, porque anteriormente era un horno de camique de pala, ¿no? Un poco más o menos voy a hacer una, una neta de esto, ¿no? Cuando yo llegué por primera vez aquí a México, Distrito Federal, ¿no? Se hablaba de la acción directa. Estábamos sentados ahí en el simbiscato, porque a mí me empezaba a oír a los líderes que los que estaban sentados, ahí junto conmigo, yo creo que les pasaba lo mismo, ¿no? Entra un compañero, está les ocurriendo sangre, le había golpeado un español, ¿no? Y sale el líder, este, Leandro González Suscana. No, 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 no. Había un grupo que se llamaba Grupo Revolucionario de Panaderos, y ese es el que se encargaba de hacer todo ese tipo de reacciones, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón Maestro, no tiene un puesto? ¿Tiene un puesto? ¿Eh? Cuando llegó el visito, pero ahora no tiene un puesto. En el 46. Ah, ya después de que vivía aquí, ya fue el presidente Maestro. Pero también fue en el 46. En el 46. Pues sí, salimos de los líderes, de ahí, de la oficina, y nos dice, vámonos. Y nos da un, este, un palito así, un garrote, envuelto en periódico, de tal en este. Y nos dijo, ¿dónde vivíamos ahí? Y estuvimos a una...